Bueno, lo que diga mi madre y la esposa ahí está como DJ hoy, suéltala, estoy que me canto solo, estoy que me canto solo señor alcalde, ay alcalde, paciencia. No me van a creer, no me van a creer, no me van a creer, papo mal, me enamoré, que no debí enamorarme. ¿Y yo pa' qué me enamoré? Y le entregué mi corazón por hoy sin pensarlo, me ilusioné, si yo pa' qué. Y le entregué mi corazón por hoy sin pensarlo, me ilusioné, si yo pa' qué. ¿Dónde están los hombres y las mujeres? Soy el comentario que avisa la gente Pero no me importa, amor, que yo la amo, que el de oídos sordo, porque yo la adoro. Soy el comentario que avisa la gente Que ella no me quiere, que no me conviene Si pretende que la ve, creo que se van a casar, esa mujer es mi vida y nunca la pienso dejar. Si pretende que la ve, creo que se van a casar, esa mujer es mi vida y nunca la pienso dejar. Ay, no, ay, no, ella es mi vida, ella es mi todo. ¡Vamos, reino, vamos, reinita, muévame esa cadera! ¡Vaya, DJ, DJ, mira, mira, ahí se vuelve, ahí! ¡Vamos, estamos conmigo, eh! Soy el comentario Soy el comentario Soy el comentario Soy el comentario Que va, que vijito lindo Te tengo pillado, pero para la buena Me dicen que, me dicen que, que no la quieras Y que me entregues a su mamera Me dicen que, me dicen que, ella es muy mala Y que no la deje, que no me ama No me importa lo que me digan Eso a mí no me importa nada Si yo siguen, que no la gozo Y ella conmigo va a llamar Que se acaben los cometarios Que no deje en la vida estar Que yo voy a seguir con ella Porque me dicen que, me dicen que, me dicen que, que no la quieras Que no la deje, que no me van a llamar Y que me entregues a su mamera Bailarina, bailarina Y ella es muy mala Y que la dejé, que no me ama Y que no me ama Que yo voy a seguir con ella y eso nadie lo va a evitar Que se acaben los comentarios, que no dejen la vida en paz Porque ella es mi vida, ay mujer Ahí te lo dice el papo más El papo más Todo lo demás Un chocolate y un panda doscientos